¡Suscríbete! Si no fuera por San Lorenzo, a lo mejor no estaría yo acá. Me encontré con Ana, que había escrito este guión, y ya sonaba interesante. Y su manera de hacer pareció interesante. La leí, pensé que era buenísima. Muy, muy buena. Y cada vez que volví a Argentina, yo siempre me iba a la casa de Ana para más o menos hablar del guión, ensayar un poco, solucionar los problemas que vienen con hacer dos personajes.